Yo no sé cuál estrella me diría Ni yo ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma en el pueblo también Ya sabrán que no soy tan perfecto pero humilde al fin Y ante todos ustedes confieso que quiero vivir Ven conmigo soñadora, ven conmigo soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, mi luna eres tú Te prometo olvidar cuando estés junto a mí Los recuerdos de aquella que les dijo eso Mis canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Esa es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo y de donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad, quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo pero es muy rara La vida que va a mí viene Olvido, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas Para el padrino del gran Martín Elías Orlando Dandón ¡Ya! ¡Ay, para el segundo González, me la saluda! Bajo aquel azul cielo y la brisa me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba soñando una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y cañé Y en el alma guardado un secreto me enamore al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado el lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Creo que ya no hay remedio, lo nuestro es amor Ven y volvemos a otro mundo Yo iré donde quieras, dime nada más Quiero que seas tú, mi felicidad Quiero que seas tú, quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar la pena de amor Y esta soledad, y esta soledad que me va a matar Que me va a matar esta soledad Quiero mucho, te digo, pero es muy rara La vida que va y viene Olvidos no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, no sé si pronto Me olvidas porque es tan rara La vida que va y viene Te digo, no sé siéntetic Pero no sé si entendemas Las Tregolas Te duchas